Música Pues si, aquí están los precios 500 Por pasarte A Uzumel Y 700 Para las actividades de allá, que es el cielo Mantarraya Pues yo Decidí quedarme aquí, en este restaurante Dick and Wales Decidí quedarme aquí porque Pues en sí, aquí las palapas no tienen Costo, aquí nada más Lo que tú consumas A un ladito tienes la playa, miren Aquí, se los recomiendo Este lugar Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bueno pues ahí les va la experiencia en ese lugar Estuvo bien todo Toda la comida estaba más o menos Pero Me querían cobrar 2.15% En la cuenta total Que era la propina de La mesera o mesero Y otro 15% No sé qué era Entonces fui a preguntar Por eso siempre chequen sus Chequen sus cuentas Y pregunten No les dé pena Y supuestamente nos habían dicho Que entre comillas Digo entre comillas No tenía costo La sombrilla Nada más lo que Consumieras Nos dijo la mesera La sombrilla no tiene costo Nada más lo que consuman No solamente consumimos Pero me querían cobrar Un 15% De De la sombrilla Yo le pregunté que Luego no que la sombrilla no tenía Costo Y me dicen que sí Que era un pequeño Era un pequeño costo De la sombrilla El 15% O sea mi cuenta fue de 600 pesos Me cobraron 150 De la sombrilla Y 150 De propina Porque ese era el 15% O sea si me cobraron la sombrilla Entonces pónganse Pónganse el tiro Chequen sus notas Entonces Fíjense Ya saben Yo la cago Para que ustedes no la caguen Pues muchas veces dices Pero porque tantos Además fueron 3 platillos Porque me estás cobrando Casi 900 Y ya Y ya salió porque Porque la sombrilla Si tenía costo Fíjate nada más Fíjate nada más Dice un pequeño posto La sombrilla Dice Ay 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 De veras De veras Con esta gente Que la quieren aplicar Por todos lados Entonces no se dejen De esos abusos Digo No es mucho Pero Entonces primero Pregunten bien Asesorense bien Y que les respeten Lo que Y que les respeten Lo que es Lo que es Y paguen lo que es Aquí están las taquillas Donde compras tus boletos El ferry Haciendo mucho aire Aquí es la entrada Donde se Se toma el ferry Bueno El muelle El embarcadero El clima Está bien cabrón Bueno Estos días Ha sido así Mucho aire Sale el sol Se mete 69 Y aquí es donde Te tomas Pagas tu boleto Y aquí ya Llegas Y ya tomas tu Y camines Hacia allá Y allá está Vamos a les comiendo El clima Está Pesado Pesado Mi hermana Es de aquí Y ella me recomendó Que ahorita No haga este tour Está muy feo El clima Y ahorita Pues no No le favorece Ir al cielo Ni a esos tours Es que me aguante Unos días Me dijo Pero pues ya En unos días Yo me voy A ver si Mañana Lo puedo hacer Si no Pues ya Me quedaré Con las ganas Haya la otra Pero pues ahí está La información Hasta los costos Ya saben Y hasta el mero Hasta el mero fondo De la Quinta avenida Bueno Donde está El área Donde está El área De las sirenas Está este centro Comercial O esta plaza Aquí van a encontrar Muchos cafés Starbucks Tiendas Tiendas de ropa Hasta el mero fondo Aquí también Aquí también hay Información Acerca de los tours También A ver si no me Dicen nada Porque estoy grabando Muchas veces No puedes grabar En las plazas Más bien No te lo permiten Por las joyerías Que hay Todo eso Nada más Es un pequeño Recorrido Está chica la plaza No está muy grande Mira Ahí está Miren Si van a buscar Alguna plaza Donde comprar ropa Aquí Hay muchas tiendas De ropa Algún teléfono Que te quieras comprar Mira Información De la De la De la De las chica Hay unas uñitas Ahí que te hagas Mira Un pedicure Bueno Hasta aquí Porque si no Me vayan a decir algo No te lo permiten Vamos a hacer un pequeño recorrido aquí por la quinta avenida. Hay muchas tiendas de artesanías, por si quieres llevarte un recuerdo, aquí lo podrás encontrar. Bueno, pues nos agarró el agua, pero ya, no se quito. Gracias. 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 Gracias.